Keylor Navas ha sido toda una sensación en la Premier League tras haber salvado al Nottingham Forest del descenso, lo que le ha abierto muchas puertas, sin embargo el gran sacrificio que hizo ha dejado como consecuencia una grave lesión, la cual ha sido confirmada por el mismo equipo. A pesar de que el Nottingham Forest ya tiene amarrada la permanencia, aún queda un partido por jugar que es ante el Crystal Palace y se esperaba que Keylor Navas pudiera estar en este encuentro para cerrar con broche de oro su participación en el equipo, sin embargo eso no va a suceder. Tras el brillante duelo de Navas ante el Arsenal, este no pudo terminar el partido ya que sufrió una molestia y por ese motivo tuvo que ser sustituido en los instantes finales del encuentro, lo que encendió las alarmas no solamente en el Forest, sino también en la selección de Costa Rica. Había muchas dudas de si era algo grave o no, porque salió cojeando del duelo, pero en las últimas horas finalmente el encargado de despejar esta duda fue Steve Cooper, técnico del conjunto Red, quien prendió las alarmas en la afición costarricense al anunciar la ausencia de Navas en la convocatoria, a raíz de la lesión que sufrió en la histórica victoria 1-0 sobre el Arsenal, algo que el club no conseguía desde 1996. En cuanto a las lesiones, Cooper añadió que Keylor Navas se perderá el viaje a Selhurst Park por una lesión en la ingle, mientras que Felipe y Danilo son duda para el último partido de la temporada, informó el Nottingham Forest, de modo que su lugar será ocupado por el galés Wayne Hennessy. Por el momento se desconoce cuántos días le demandará la recuperación a Navas, pero claramente esto ha generado mucha preocupación en la selección nacional de Costa Rica, la cual debutará el 26 de junio en la Copa Oro frente a Panamá. Recordemos que Luis Fernando Suárez visitó al Tico en Nottingham para conocer si contará con él para este torneo de CONCACAF, pero la respuesta que se llevó Suárez no fue nada fácil de digerir, pues si bien Navas se mostró optimista de estar con la sele, pero su lesión es el mayor obstáculo. Al futbolista todavía le hace falta que le hagan varios exámenes para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación. Lo cierto es que para Suárez, no contar con su mejor futbolista lo condiciona a un nuevo fracaso con la selección Tica. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.